Hola a todos, un saludo muy especial. Les habla César Augusto Silva Ramírez, médico veterinario subtecnista. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la mutación en el gen MDR1 en caninos y qué ocasiona si nuestro perro, nuestra mascota tiene problemas en este gen. Como les mencionaba anteriormente, el gen MDR1 codifica una proteína, una glicoproteína, la cual se encarga de la de evitar que muchos medicamentos o drogas ingresen al interior de la célula, de cualquier célula. Por eso el nombre de múltiple resistente a drogas. Es un gen que produce una proteína o glicoproteína que hace que la mayoría de medicamentos no se almacenen dentro de las células. Ahora, ¿qué especies o qué razas tienen este gen defectuoso? Generalmente la literatura reporta todo lo que sea pastor. Pastor coli o border coli, el sector inglés, el pastor australiano, el pastor alemán, son las principales razas que son susceptibles a tener o que presentan en mayor cantidad o mayor porcentaje la mutación de este gen MDR1. Aunque hay otras razas que también se ven afectadas, pero esas son las principales. También pueden presentarse algunas otras razas que no son tan frecuentes y que yo puedo dar testimonio de que hay animales de razas diferentes a las de pastor o pastor coli que han presentado esta mutación. La idea es que usted como propietario conozca si su perro tiene esta mutación en el gen MDR1 para que no se lo transmita a las crías. La idea es ir seleccionando animales que no tengan esta mutación porque el padre la puede tener, la madre la puede tener y puede salir probablemente y muy seguramente va a salir la cría con esta mutación. Si es homocigótica o heterocigótica, es parte genética, no vamos a entrar mucho en el tema, pero lo que sí le puedo decir es que el heterocigótico puede tener alguna susceptibilidad a presentar problemas con por ejemplo como la ivermectina con este medicamento y si es homocigótico pues definitivamente va a ser gravísimo la administración de este medicamento como la ivermectina o las lactonas macrocíclicas. La idea es que pueden hacer el TEDx. Yo estuve buscando en España, hay una empresa que hace el TEDx. Hoy en días está en 159 dólares y en cuatro días le hacen, a usted le entregan los resultados. Según esta empresa consiste en un hisopo de hacer una recolección de saliva de su perro de la boca, se envía en un recipiente que ellos le envían a su casa y posteriormente hacen el análisis y le dicen si su perro tiene mutación de este gen MDR1. Verdaderamente el problema está en que para estas razas de animales que tienen esta mutación en el gen MDR1 el problema no es solo con la ivermectina, resulta que hay una lista más grande de medicamentos que también pueden estar produciendo una intoxicación. ¿En qué consiste esto del gen MDR1? Esa proteína o esa glicoproteína que él codifica hace que se vaya a todas las partes del cuerpo, pero específicamente se van y se localizan en la barrera hematoencefálica. Allí en la barrera hematoencefálica evitan que muchos medicamentos ingresen al interior del sistema o que ingresan al sistema nervioso central. Como no se produce porque hay mutación de este gen, no se produce la glicoproteína o se produce en pequeñas cantidades, entonces hay más probabilidad de que estos medicamentos ingresen a la barrera hematoencefálica y se produzca un problema grave por susceptibilidad a estos medicamentos. Entonces yo creo que voy a buscar los medicamentos que es también una lista grande de medicamentos o buscar otros medicamentos que también se presentan, pueden tener problemas con animales que tienen esta mutación en el gen MDR1 y voy a ponerlo aquí para tratar de mostrarlo que otros medicamentos. Eso era lo que yo les quería comentar por el día de hoy. He querido hacer una serie de vídeos sobre intoxicaciones y sobre mutación de gen MDR1 porque se han presentado muchos problemas graves con pacientes que presentan y desarrollan manifestaciones clínicas que han llegado a ser fatales para sus mascotas o a esos pacientes. Un saludo muy especial. Les habla César Augusto Silva Ramírez. No olvides suscribirse que es muy importante para nosotros la suscripción y compartir estos vídeos y darle un like y dejar un comentario. Yo seguramente lo voy a responder Dios mediante. Un saludo muy especial. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.